Unos 94 pacientes reciben durante la semana el servicio de hemodiálisis en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de la provincia de Las Tunas. En esta sala, especialistas y equipos asistenciales de trabajo fiscalizan funcionamiento y condiciones óptimas de 18 riñones artificiales que sustentan la vitalidad del servicio. Se ha mantenido el servicio sin ninguna afectación. Todos los pacientes se transportan por medio del sector estatal o el servicio de Cubataxi que es el que tanto trae al paciente a la hemodiálisis como los retorna a su hogar porque estos pacientes no permanecen hospitalizados, es decir, la permanencia es sólo durante el tratamiento. El servicio de Cubataxi mantiene su atención en el traslado de los pacientes. Hasta ahora todo se ha mantenido y fluido normalmente como si no hubiese afectación con el combustible. Precisamente ahora tengo un traslado para Holguín y hoy me dieron la seguridad del traslado ese. Ante la compleja situación energética que vive Cuba, se adoptan estrategias. Si hay alguna afectación como tal al servicio de Cubataxi, se tomarán estrategias por parte del propio hospital y de ser necesario, estos pacientes se quedarán hospitalizados para que su servicio, su tratamiento, que es lo más importante para ellos, no se vea afectado. Aseveran Especialistas continúa además como prioridad el traslado hacia la provincia de Holguín de pacientes insertados en el programa riñón cuando corresponda su turno quirúrgico para trasplante renal. Desde Las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.